La evaluación anual de desempeño Para iniciar, es importante aclarar que la norma vigente es el decreto 3782-2007, que reglamenta la evaluación anual de desempeño, orientada además por la guía metodológica 31-2007. Resaltamos este aspecto que es importante tenerlo en cuenta, ya que en la ciudad de Bogotá se ha venido rotando una cartilla que reglamenta desde la Secretaría de Educación elementos que no son acordados de la norma. ¿A quién se evalúa? Se evalúa a todos los docentes en carrera que hayan superado el periodo de prueba y que estén vinculados bajo el decreto 278-2002. Además, se establece que tenemos que haber laburado por lo menos tres meses de manera continua o discontinua en la institución educativa. Los evaluadores, para el caso de los coordinadores y de los docentes, es el rector o director rural del establecimiento que dirige con el apoyo de los coordinadores. Y en el caso de los rectores o directores rurales, está definido por la entidad territorial si son los jefes de núcleo o un personal designado, que en el caso de Bogotá son los directores de los DILES. El procedimiento que se debe seguir hay que tener en cuenta que son varios puntos. El primero, hay que establecerse unos acuerdos entre el evaluador y el evaluado al comenzar el periodo anual. Para realizar estos acuerdos, hay un formato de contribuciones individuales que debe diligenciarse a principio de año entre el evaluador y el evaluado. Hay unas características de las contribuciones individuales. Estas contribuciones deben ser acuerdos y compromisos específicos del evaluado durante todo el periodo de evaluación, que para este caso es el año electivo. Segundo, deben ser resultados alcanzables y que puedan ser verificables. Tercero, que se articulen con las metas de la institución educativa o de la entidad territorial. Cuarto, tienen que tener como referentes las funciones del docente o del directivo docente. Y quinto, hay que formular una contribución individual por cada una de las competencias funcionales, que en este caso son ocho competencias. Bueno, lo que se evalúa son precisamente las competencias funcionales según el área de gestión de los docentes y de los directivos docentes. El área de gestión son la gestión académica, la gestión administrativa, la gestión comunitaria y la gestión directiva. Cada docente debe escoger unas competencias específicas. En el caso de las competencias académicas son el dominio curricular, la planeación y organización académica, la pedagogía y la didáctica y la evaluación del aprendizaje, donde las evidencias pueden ser precisamente la planeación del docente, el plan de área, el proyecto que se realiza en el aula y la planeación que también se puede hacer por ciclo. En la parte de la gestión administrativa está el uso de recursos y seguimiento de procesos, que en el caso de las evidencias se pueden presentar, el listado de asistencia que se realiza con los estudiantes, los formatos que garanticen que el docente utiliza diferentes herramientas al interior de la institución, el seguimiento que se le hace a los padres de familia y el seguimiento que se le hace también a los estudiantes. Tenemos la gestión comunitaria, que tiene que ver con la comunicación institucional y la interacción con la comunidad y el entorno. Y para el caso de los directivos, pues obviamente está todo lo de la gestión directiva, que tiene que ver con la planeación, organización y ejecución. Ya en el caso de las competencias comportamentales de los docentes y directivos docentes, pues aparecen las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, compromiso social e institucional, iniciativa, negociación y mediación, comunicación y relaciones interpersonales y orientación del logro. A partir de estas competencias, el docente debe escoger tres, de las cuales con el rector se acuerdan cuáles serán las evidencias que garanticen que el maestro cumple o no con estas funciones. Hay que tener en cuenta que la ponderación debe ser dada a comienzo de año, ya que las competencias funcionales valen un 70% y el rector con el docente tienen que otorgarle a cada uno de estas competencias un porcentaje específico. Bueno, hay unas situaciones administrativas que se han ido presentando y que tenemos que darle solución. La primera de ellas, ¿qué pasa si el docente no se ha evaluado? Pues el docente tiene que exigir por escrito que se le garantice este proceso. Uno, porque hace parte de su estabilidad laboral y dos, porque también juega un papel importante en su evaluación de ascenso. Por eso, en caso de que el docente no sea evaluado, se debe asignar suficiencia, es decir, una nota mínima de 60 gustos. En este caso, el rector debe ser investigado por el incumplimiento de funciones. De igual manera, el decreto 3782 de 2002 establece que el evaluador debe a finalizar cada año establecer con el evaluado todo el proceso de manera adecuada. De no ser así, la ley 760 de 2005 en el artículo 33 estipula que los responsables de evaluar a todos los empleados de carrera y en periodo de prueba deben hacerse dentro de los plazos establecidos y en casos particulares deben seguir el reglamento. Para este procedimiento, los docentes tienen cinco días posteriores al plazo en que se vencen los términos de la evaluación para solicitar ante la entidad territorial que se haga este proceso. De no ser así y aparecerle los 60 puntos, el docente puede solicitar que haya una investigación disciplinaria, en este caso al rector, quien es el evaluador. ¿Cuándo el evaluador se declara impedido? Puede darse porque el evaluador lo solicita o porque se acceda a una solicitud en el que se declara impedido por el evaluado. Este recurso debe usarse en los casos que existen conflictos de intereses con el evaluador y debe erradicarse en la mayor brevedad posible. Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los docentes o los que están en periodo de prueba deberán declararse impedidos cuando se encuentren vinculados con estos por matrimonio, por unión permanente, tengan parentesco hasta el cuarto grado con sanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o exista una enemistad grave con el empleado al que va a evaluar, o cuando exista cualquier causal de impedimento o hecho que afecte su objetividad para el proceso de evaluación. Bueno, para utilizar este recurso, el docente o el directivo docente deben hacer un proceso por escrito para reacusar al evaluador ante el superior jerárquico de este. La decisión la tomará obviamente la entidad territorial mediante un acto administrativo dentro de los cinco días hábiles siguientes. Contra esta decisión que resuelva la reacusación o el impedimento, obviamente no existe ningún recurso. Ustedes pueden ver el formato de reacusación en la página de www.movimientonuevosmaestros.blogspot.com Bueno, y el último, el caso más común de orden administrativo, es cuando el evaluado está inconforme con el proceso que se realizó. Este proceso puede hacerse diez días hábiles siguientes al proceso de evaluación, donde puede presentarse un recurso de reposición o de apelación ante el evaluador. El periodo vacacional para este caso no cuenta. El decreto 3782 de 2007 establece en el artículo 23 que el recurso es un contra que se hace al acto de la evaluación anual de desempeño, los cuales deben ser resueltos dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación por el inmediato superior o por el superior jerárquico, respectivamente. Estos recursos deben ser presentados personalmente ante el evaluador en la forma y términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo. Este formato, tanto el de recurso de reposición y de apelación, pueden encontrarlo también en la página www.movimientonuevosmaestros.blogspot.com Bueno, y en caso de perder la evaluación de desempeño, ¿qué consecuencias tiene? El artículo 25 del decreto 3782 de 2007 plantea precisamente que quien pierda la evaluación de desempeño en el año siguiente incluirá la evaluación de los avances logrados en el plan de desarrollo personal y profesional. Cuando este proceso se da por segunda vez consecutiva, el docente tiene una calificación no satisfactoria, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá excluirlo del escalafón docente y el nominador declararlo insubsistente el reglamento que tiene. Y por último, cuando un directivo docente proveniente de la docencia estatal obtenga una calificación no satisfactoria en la evaluación anual de desempeño, también en dos años consecutivos, será regresado al cargo del docente para el cual concurso antes de ser directivo docente una vez exista esta vacante. Si el directivo docente no proviene de la docencia estatal, pues obviamente será excluido del escalafón y retirado del servicio. Hacemos el llamado a los maestros y maestras del decreto 278 a hacer lectura juiciosa de todos los documentos y normatividad vigente frente a la evaluación de desempeño, para que precisamente no se cometan arbitrariedades ni injusticias que en muchos casos atentan contra la autonomía y estabilidad de los maestros y las maestras. Tengan en cuenta que lo que no está pactado con los rectores y no haga parte de la norma, no puede ser evaluado. Por lo tanto, no se puede amenazar ni condicionar la evaluación frente a otros comportamientos y acciones que realice el docente o el directivo docente. Para finalizar, los invitamos a que lean los documentos de apoyos, tanto el decreto 3782 de 2007, como la guía metodológica 31, que se encuentra en la página del Ministerio de Educación Nacional. Por otro lado, también está el decreto ley 760 de 2005, en el cual se establece el procedimiento que debe sustituirse ante y por la Comisión Nacional de Servicios Civil por el cumplimiento de sus funciones. Y por último, también está el fallo del Consejo de Estado el 25 de febrero de 2010, que establece que la evaluación anual de desempeño solo se realiza una vez al año, que es cuando se finaliza el año electivo. Agradecemos a todos por escucharnos en este espacio y les deseamos una feliz semana.